Todo tiene su final Nada dura para siempre Tendremos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Solo quito florecer Enseñarnos tu belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tendremos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Yo subir a por llegar Y perder lo más querido En la paz es otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Echa pa'lante cobarde Todo tiene su final Hasta ahí de nunca te vas Todo tiene su final Todo se acabó Todo tiene su final Hoy el todito se terminó Todo tiene su final Echa pa'lante mamita Todo tiene su final Dale pa'lante mamá La paz es que no Catcha jamás Y ya la paz Hoy el todito se acabó Y ya la paz Ya la paz En el todo De su final Se mét% La paz ¡Y todo, mami! Y 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 todo, mami!